Bajo lluvia y con fuertes corrientes, fueron sepultados los miembros de una familia que perdieron la vida en la comunidad La Piñuela, departamento de Carazo. Y empezó a llover y a llover, y estaban dormidos, los agarró dormidos en el rey, se los llevó. Estaban en la corte... El papá sí salvó a una nada más y dos que murieron, los dos más chiquitos fallecieron. ¿Este es el último niño? Sí, este es el último niño. ¿Y las autoridades están allá? Sí, están allá abajo. Ah, ya. ¿La casa arrasó las lluvias? Sí, no hay nada, absolutamente se llevó toditito. ¿El lunes a qué hora? Como a eso de la una de la noche. Ah, ya para amanecer martes. Sí. ¿Cómo se llamaba el niño? Oscar David. ¿De cinco años? Sí, de cinco años. ¿Y dónde lo encontraron ustedes? Ahorita lo encontramos ahí de donde se llevó la casa, pues todo al lado bajo, en unos chervas. Oh, ¿y lo encontraron? Sí. ¿Ustedes lo encontraron? Sí, yo lo encontré. ¿Lo van a enterrar ahorita? Sí, lo van a enterrar, pero no llevamos caja, pues, para él. No tenemos caja. No hay caja. No hay caja. No hay caja para él. ¿Cómo se llama? ¿La mamá falleció o está...? No, ella está viva. Fátima Rodríguez, Fátima Francisca Rodríguez. El otro apellido no me acuerdo. ¿Y el papá? El papá del niño. Sí. Oscar Danilo Estiumañas Mora. ¿Cómo se llamaba la persona que llevan ustedes en este taúd? Luz. ¿Cómo? Luz. Luz. Luz María. ¿Cuánta gente tenía la señora? ¿Qué año que ya tenía? ¿Ya era una persona adulta? Sí. ¿En la comunidad de La Piñuela? Sí. ¿Conocen cómo fue que perdió la vida la señora? Pasó la corriente y se le metió a la lugar. ¿Usted fue a mirar de ella? Sí. ¿Qué era usted de ella? Sí. ¿Tenía hijos? Sí. ¿Ellos también? Sí. ¿Cuándo es punto? Acaban de pasar ahorita por acá. Sí. El registro oficial del gobierno sitúa en 16 la cifra preliminar de víctimas por el paso de Iota por territorio nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.